Bienvenidos sean todos al episodio número 116 de esto que me gusta llamar Vlog Piecing, como ya les he dicho, no es un análisis, no es una reseña, no es un comentario técnico, es un comentario completamente personal. Y, ok, tenemos de nuevo un episodio de Popori, donde vemos que está pasando el castillo, que parte un pequeño trozo de lo que pasó con Usopp y Chopper, que es lo que está pasando con Nami y Zoro, que es lo que está pasando con Sanji, que es lo que se toma en la mayor parte del episodio, que es lo que está pasando con Sanji. Y es esa parte la que no es tan mala. Es esa parte la que salva el episodio. Yo creo que el timing podría haber sido un poquito mejor si, en vez de hacer esto de dividir las secciones y las batallas en múltiples episodios, que hubieran dedicado un episodio entero a cada una de las batallas, con inicio y cierre, y luego continuemos lo que viene, porque este ritmo de que está pasando esto acá, está pasando esto acá, está pasando esto acá, está pasando esto acá, o sea, yo siento que no me deja sentarme un momento a ver ya, esto aquí, esto allá, siento que, ok, me estoy metiendo en una pelea, porque la pelea de Sanji con el hueón que cambia de cara es genial, pero a cada rato me la están interrumpiendo con otra escena de algo que está pasando en otro lado. Y, ok, es un recurso narrativo, sí, pero le quitas ritmo a tu episodio, entonces, le estás haciendo más mal que bien, y por eso yo pienso en opinión de alguien que no trabaja en la industria, pero yo creo, como espectador, que una pelea por episodio interrumpida hubiera sido algo un poquito más dinámico. ¿Qué pasa? Pelea, 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 que viene después con el castillo. Podría haber funcionado así de esa manera, tal vez, tal vez hubiera sido peor, no lo sé, pero, eso, ¿qué otra cosa? Sanji ganó, Usop está vivo, y Zoro está tratando de salvar a Nami. ¡Ah! Vivi a explotar el castillo y justo llegó Crocodile con el rey aquí, a saber qué va a pasar con eso. ¡Ah, y un opening nuevo! Bonito, entretenido, me gustó. Eso, mi nombre es Sebastián, esto es Vlogpis, nos vemos mañana y hasta luego. ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah!